¡Vaya! Móvil con tapa. ¿Le has hecho el carbono 14? Ah, ah, ah. ¿Qué estás haciendo? Eres demasiado lento, Pinocho. ¿Quieres un poco de pringue? Ese te ha quedado un poco en la cara. ¿Me lo he quitado? Está aquí. Oh, Adam, adicto al sexo. ¡Hola, Adam! Ahora doy gracias por estar limpio. Gracias por escucharme. Estoy orgulloso de ti. Hay un montón de tíos aquí. En mi otro programa no había tanta salchicha. Espera, no serás alcohólico, ¿verdad? Pues no, no soy alcohólico. ¿Sabes que si va bien tendrás que decírselo, no? ¿Es una ficha de abstinencia? Llevo cinco años en recuperación. ¿Por qué? Adicción al sexo. No es solo una excusa que dais cuando os pillan poniendo los guernos a alguien. ¿Qué estás haciendo? Ahora, perdóneme. Ayer me despidieron por grabar debajo de la falda de mi jefa. Estoy fuera de control. Ni el metro ni internet. Está bien. Tienes que hacer lo que haga falta. Hola, guapo. ¿Quieres bailar? Esto me transporta a lugares donde ahora no me gustaría volver. Me ha llamado mi ex. ¿Quiere que vaya? No, Didi, no. ¿Dónde estás? Frente a su casa. ¿Dónde está? ¡Dímelo! Joder, tío, no te pongas a los Jack Bauer conmigo. ¿Con quién hablabas? ¿Qué? Puede haber tu teléfono. Esto no funcionará sin un poco de confianza. No te preocupa que alguna vez tú estés tan tranquila mientras él vuelve a caer en lo mismo otra vez. Has sido muy amable viniendo hasta aquí por mí. No soy muy buen bailarín. Deja que se vayan tus inhibiciones. No creo que ellas puedan. En esta maldita ciudad todo me recuerda a lo mismo. Pero recuerda solo una por día. Tú eres quien dijo que no podía coger el metro. Y ahí estoy. Yendo en bici como el cartero de los cojones. ¡Italia! ¡Mierda! ¿Se están llevando la tele de tu habitación? ¿Qué eres, Amish? Sí, y había pensado en llevarte a construir un granero cuando vuelva. Nunca había sido solo amiga de un chico. Es tan... sexy.